ah para listo pues vayan entrando por favor vayan entrando para dentro y pongan los otros de rodillas vale en principio me dijeron que era por aquí y seguir recto directo 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 y la puerta de la bóveda está aquí bueno listo pues si quiere si quieren quedarse aquí quédense pero yo no me quedo aquí ya les digo la puta que me parió dios vale está lleno de dinero entran 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 vamos 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 todo el dinero yo lo juro yo lo juro me voy al caribe con esto venga 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 vamos agárrenlo todo perfecto listo vamos hay más cosas por aquí nada vacío están todos de rodillas vamos 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 no hay nada aguanta no bueno tenemos que esperar a la policía no que venga me voy a revisar el otro lado vale cuánto dinero recuento cuarenta y seis siete o así tengo yo cuarenta y uno de ocho cuarenta y uno de ocho cuánto tienes tú eh cuánto cuarenta y ocho trescientos veinte jefe ok listo listo el del gatito en el hombro dónde está estoy adentro pues ven y dame la plata a mí ahí está ciento treinta y seis adentro no ok a mí yo a mí me tenéis que llamar corea ok corea sí porque tengo de la correa exacto la corea que tengo entre las piernas a mí me pueden llamar a ver no la que tienes en el coche ah bueno ok están haciendo a alguien ajá ok están persiguiendo a otro y ahí va otro vale perdón, 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 perdón Uganda, sí, sí Uganda me gusta yo solo sé que ¿cómo se te va a disparar a ti Uganda? sí sí, no sé te tengo asoma la cabecita y te pongo te había puesto ya cuatro veces eh, está medio, medio, medio complicado esto y si nos vamos a los tiros con esto, ¿sí listo? sí, por mí, sí ¿con quién? con la policía porque es que ahora mismo me lo espero ¿vienen ya? ahora creo que vienen ya sí y después de todos los tiros que tiramos sí yo creo que sería una buena opción eh, Japón pero cuidado bueno, creo que no, tampoco eh, son diez minutos, eh pasaron diez minutos ya, ¿no? creo que sí pues nos fuimos listo da da, anda decime nos fuimos nos fuimos nos fuimos nos fuimos andamos a la sí, claro hay que ir a la pizzería nos fuimos